Escribirle Que nunca solté Las trampas del amor Como dice mi gente Ya que la fuerte de música Nada nos libra Nada nos libra Que bonito público, gracias, buenas noches Nada más Que más No le diaré Cenizas de rosas Y piense evitar Un rosa secreto Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más 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 para Gracias mi gente, buenas noches